¡Mirán, para! ¡Por el amor de Dios! ¡Mirán, para! ¡Para! ¿Lo sabías, verdad? ¿Qué? Lo de Fusun. Lo que hizo Fusun. Lo sabías. ¿Qué es lo que hizo Fusun? Reyyan. No me mientas, por favor. Ahórrate esta mentira. ¿Sabías que fue Fusun quien te envenenó? ¿Verdad? ¿Sabías que era la asesina de nuestro bebé? La mataré. La mataré. Ya no hay vuelta atrás. ¡La mataré! ¡Mirán, no! ¡Mirán, no hagas nada! ¡Escucha! ¡Piensa en nuestro hijo! ¡Entra, por el amor de Dios! ¡No! ¡Piensa en Nucut! ¡Entra! ¡No! ¡No! ¡Piensa en Nucut! ¡No hagas nada! ¡Tráeme mi coche! ¡Rápido! ¡Tráeme las llaves! ¡Mirán! ¡Para! ¡Para! ¡Por el amor de Dios! ¡Para! Reyyan, entra. No. No entraré si no entras conmigo. ¡Ven! ¡Reyyan! ¡Entra, por favor! ¡Mirán, no! ¡Por favor, volvamos a casa! ¡No lo entiendes! ¡No puedo vivir con eso! ¡No puedo soportarlo! ¡Tengo el corazón ardiendo! ¡El corazón! ¡Esa mujer me quitó a mi hijo! ¡Voy a matar a esa mujer! ¿Acaso crees que a mí no me duele? ¡Pero escucha, tenemos otro hijo! ¡No podemos hacerle eso! ¡Tenemos que pensar en él, Mirán! ¡Por favor! ¡No! ¡Reyyan! ¡Mirán, no! ¡Reyyan, por favor, entra! ¡Entraremos juntos! ¡Entra, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Por favor, entra! ¡Mirán, no vayas! ¡Reyyan, entra, por el amor de Dios! Si no eres capaz de matar a Hosun, no eres un hombre, Mirán. ¡Por favor! ¿Querías quitarme a mi hijo, eh? Mataros entre vosotros. ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡No puedes hacerle esto a Omut! ¡No puedes dejarlo huérfano! ¡Te necesita! ¡No seas un asesino! ¡Me escuchas! ¡No puedes dejar huérfano de padre a un niño que ya es huérfano de madre! ¡No puedes ir! ¡No puedes dejar a mi hijo solo! ¡No! ¡Mirán, ¿cómo? Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que huérfano de madre? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Mi hijo y tú estaréis solos, Mirán. Tenéis que apoyaros el uno al otro. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me voy a morir? Me voy a morir. ¿Qué? ¿Te vas a morir? ¿Qué? ¿Qué significa eso, Rayán? Mirán, ven. Y te lo contaré todo. Entra en casa, ¿eh? Espera un segundo. ¿Eres consciente de lo que dices? ¿Te das cuenta? ¿Qué significa que te estás muriendo? ¿De qué hablas? ¿Qué significa que no estaré aquí cuando Umut nazca? Pero aunque no me muriera, no podría permitir que fueras un asesino, Mirán. Por eso tengo que tratar de detenerte por Umut, por favor. Vale. No hables. No digas nada más. Deja de hablar. Estás... Estás jugando con mi mente. No sabes lo que estás diciendo. Pero lo entiendo. Lo entiendo. Me estás diciendo una gran mentira. ¿Para qué? No mate a Fusun y Umut no se quede finalmente sin padre. Pero no hay vuelta atrás, Rayán. Esa mujer pagará por todo lo que hizo. Pagará. Ninguna madre es capaz de mentir sobre su hijo. Pero esa madre haría cualquier cosa para que su marido no fuera un asesino. Mirán. Mirán, escucha. Mirán, espera. Escucha. Mirán, por favor, no vayas. Por favor, no vayas a Fusun. No hablaremos. Te lo contaré todo. No estoy mintiendo. No sigas hablando de la muerte. Te lo iba a decir esta noche. Rayán. Me enteré en San Valentín. Yo tampoco podía creérmelo. Lo negué. No lo acepté. Dije que era mentira. Pero no lo es. Todas las pruebas, los médicos, todos, todos me dicen lo mismo. Si doy a Nuz... No. No. Moriré. Rayán, te digo que dejes de hablar. Deja de hablar. Calla, calla, calla. Deja de hablar. No puede ser. No. No voy a dejar de hablar porque es verdad, Mirán. No es mentira. No lo es. Ojalá lo fuera. Ojalá fuera mentira, Mirán. Es mentira. Es mentira. ¿A quién llamas? Arrá. Ve. Ve a la fuente del pueblo. Que mi madre no se dé cuenta. Ahora. 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 CC por Antarctica Films Argentina